Nuestro país, precisamente desde la provincia de Guantánamo, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez ha seguido paso a paso el resultado de la votación en Naciones Unidas y aquí tenemos el tuit que ha publicado en su cuenta en la red social X. El pequeño David volvió a vencer al gigante Goliat. La pequeña Cuba ha vuelto a derrotar al imperio vecino que seguramente ignorará con prepotencia la demanda mundial, pero la dignidad de este pueblo y la solidaridad universal han vuelto a derrotarlo. Tumba el bloqueo es la etiqueta que comparte el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, pero además tiene otra publicación y aquí está. A su política de bloqueo contra el pueblo noble y solidario de Cuba, el gobierno estadounidense añade una infamia adicional. Otra vez se hace acompañar en el voto negativo por Israel el genocida de Gaza, vergonzoso y doble prontuario criminal. Tumba el bloqueo y acompaña la publicación con el resultado de esta histórica votación en Naciones Unidas.